Existen muchos ejercicios para aprender a dominar la motocicleta y hablo específicamente para dominar la moto cuando no estamos sobre ella. Hay ejercicios que son muy básicos y otros ejercicios más complicados y todo esto depende de la habilidad que cada uno de nosotros tengamos sobre la motocicleta. Y nos vamos a enfocar en ejercicios muy básicos pero sin estar sobre la motocicleta. Es muy importante que conozcamos cómo se comporta la motocicleta, cuál es la manera física en que podemos conocer la motocicleta, conocer su punto de balance, su equilibrio, el centro de la gravedad de nuestra motocicleta. Sin embargo la motocicleta estando detenida sí que tiene un punto de equilibrio y ese es el que tenemos que aprender a encontrar y a mantener. Siempre hay que tener en cuenta en dónde y en qué punto los estamos realizando. Para empezar a hacer estos ejercicios les quiero recomendar que lo hagan en un punto donde no haya ningún desnivel, ni en bajada ni en subida. Tratar de encontrar un punto totalmente plano. Entonces el primer ejercicio que tenemos que aprender a hacer es mover la motocicleta sin estar encima de ella. Lo primero que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a mover la motocicleta es cómo vamos a frenarla. Entonces para frenarla podemos hacerlo de tres maneras. Primero, lo primero que tenemos que hacer entonces es recostar el peso de la motocicleta sobre nuestra pierna. Y lo primero que vamos a sentir o tratar de sentir es encontrar ese punto de equilibrio. Que la motocicleta sintamos que no se nos va hacia el otro lado, ni que sintamos que la motocicleta está luchando con nosotros. Que estamos luchando con la motocicleta. Que sentimos que nos hace fuerza hacia acá. Simplemente la vamos enderezando y cuando sintamos ese punto de equilibrio, entonces la primera manera de nosotros frenar la moto es con nuestra propia fuerza. ¿Cierto? Es decir, jalándola un poco. Esto se puede complicar en el caso de que estemos en una pendiente, en una inclinación. Entonces ahí la motocicleta nos puede ganar peso, nos puede coger ventaja y se nos puede caer. La segunda manera de frenar la motocicleta sería con el freno delantero. Pero esto tiene, digamos que sus desventajas. ¿Por qué? Primero que todo, ese freno nos queda retirado del cuerpo. Entonces tenemos que hacer una extensión. Y si hacemos mucha extensión del brazo y empezamos a tirar el peso de nuestro cuerpo hacia allá, obviamente la moto nos va a coger ventaja hacia el otro lado y se nos puede caer. Segundo, si no tenemos mucho dominio del freno delantero y lo accionamos de manera muy fuerte, entonces la moto se puede frenar intempestivamente y de manera muy fuerte, como les digo. Y por obvias razones se nos puede coger también ventaja y se nos puede caer la motocicleta. Para el lado contrario o venírselos hacia acá encima. Y la tercera manera de frenar nuestra motocicleta sería usando el embrague de la moto. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Menter primera, asegurarnos que tenemos la primera metida. Que mientras estemos haciendo estos ejercicios, es importante mantener la pata lateral siempre, siempre puesta. Si yo lo acciono, fíjense que suavemente, ella se nos va yendo y con el embrague podemos frenar. ¿Cierto? De esta manera nos aseguramos que la motocicleta no nos vaya a coger ventaja y al estar embragada en la primer marcha, la moto va a quedar frenada. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Ponemos nuestro brazo izquierdo, nuestra mano izquierda sobre el manubrio. Y lo primero que vamos a hacer es enderezar el manubrio. No queremos luchar con el peso de la moto de esta manera, con el manubrio cruzado. Sino que enderezamos el manubrio. Lo ponemos totalmente recto. Mano derecha atrás en un punto de anclaje que puede ser aquí o puede ser acá. Pegamos nuestro muslo a la moto y hacemos presión hacia el lado contrario de nosotros. Ahí tratamos de encontrar ese punto de equilibrio donde sintamos que la moto no se nos va hacia el lado de allá. Ni que nos esté haciendo lucha hacia nuestro cuerpo. Simplemente cuando nivelemos la moto, ahí vamos a sentir ya que está totalmente equilibrada. En mi caso, voy a retirar la pata para que no nos vaya a estorbar en el ejercicio. El muslo en este momento es simplemente un punto de referencia que tienes sobre la moto. No va a ser un punto de carga. Perfectamente yo en este momento puedo soltar la moto. Y si siento que ella está tirando hacia mí, hago un poco más de fuerza hacia el lado contrario. Y la moto va a estar en perfecto equilibrio. No tengo necesidad de tenerla ni con mi mano izquierda ni con mi mano derecha. Simplemente recostada aquí en mi cuerpo, en el muslo, ya siento que la motocicleta está en perfecto equilibrio. Entonces vamos a empezar nuestro avance. Mano izquierda en el manubrio, mano derecha en el manubrio. Nos retiramos del cuerpo, accionamos embrague y empezamos a empujar la moto. Aquí es muy importante la mirada. Para donde vaya nuestra mirada, va la motocicleta. Y miren cómo mi brazo derecho actúa como una palanca, como un soporte. Y mi brazo izquierdo está controlando el movimiento. Cuando ya querramos frenar, accionamos lentamente el embrague y la motocicleta se va a detener. Ponemos nuestra mano izquierda en el anclaje de la moto. Nuestra pata. Soltamos la moto y listo. Ahora nos vamos a dirigir hacia atrás. Vamos a llevar en reversa la motocicleta. Entonces, enderezamos manubrio. Ahora nuestra mano derecha va a ir al punto de anclaje, acá atrás. Empujamos con el cuerpo la moto. Quitamos la pata. Y nuestra mano derecha va a servir de empuje. Mano izquierda, accionamos el embrague. Y nos vamos. Aquí nuestro brazo izquierdo va a servir para controlar la dirección de la motocicleta. Si ustedes sienten que la motocicleta pesa mucho, quiere decir que han perdido el punto de equilibrio. Entonces hay que tratar de encontrarlo. Y siempre la mirada hacia dónde vamos a llevar la motocicleta. Cuando llegamos al punto donde queremos dejar la moto, soltamos lentamente el embrague. Ponemos nuestra pata. Y listo. Recuerda apoyarme suscribiéndote al canal. Regálame un like si te ha gustado este video. Y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo contenido. Quédate atento al ejercicio número 2 de este curso básico de motociclismo. En un próximo video.